Punto Info, la Universidad es noticia. Bueno, Contienda de la Ciencia es un especial audiovisual que se pensó en el marco de la celebración del Día del Investigador y la Investigadora Científica, que fue el pasado 10 de abril. Todos los años la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad organiza actividades presenciales para conmemorar este día. Este año, frente a esta imposibilidad por la cuestión sanitaria, tuvimos que pensar otra manera de hacer partícipe a la comunidad académico-científica y a la comunidad santafesina. Entonces, bueno, surge esta idea de hacer un especial en formato audiovisual con cuatro entrevistas a partir del tema de la investigación en tiempos adversos. El programa se llama Contiendas de la Ciencia, investigar en tiempos adversos, como una metáfora de lo que está sucediendo en la actualidad con muchos aspectos o muchos sectores de la ciencia que están trabajando en contextos de mucha presión, de muchas dificultades y demás. Pero para no hablar de la pandemia, lo que tratamos fue de recuperar procesos de producción de conocimiento en el transcurso de la historia que se han generado en contextos de diferentes tipos de adversidades u hostilidades. Bueno, nosotros contamos, por suerte, en nuestra universidad con muchos docentes e investigadores muy formados, muy documentados. Entonces, para esta primer Contiendas de la Ciencia, convocamos a Daniel Blanco, que se especializa en filosofía y historia de la ciencia, Alba Imoff, que es docente de la FUC y dirige el programa en la Reserva Ecológica de la Universidad, Marilina Carena, que es matemática y es docente de la FIC, investigadora con ICET, y a Cucho Urteaga, Raúl Urteaga, que es físico y da clases también en la Facultad de Ingeniería y Química y es investigador de CONICET. Entonces, trabajamos con cada uno de ellos en un momento particular y un referente en particular de la historia de la ciencia que produjo conocimientos en situaciones de adversidades a veces extremas. Los programas se firmaron en el cubo, para esta ocasión convocamos a Juan Di Natale, que fue el conductor de estos cuatro episodios que ya se grabaron. Duran 12 minutos, es decir, es un formato breve, con una estética también pensada para dar cuenta de cada momento histórico. Y se puede ver por la pantalla de LITUS los martes en vivo a las 9 de la noche, y si no, está disponible online tanto en la página de LITUS como en la web de comunicación de la ciencia. Esto fue una idea de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que nosotros trabajamos en la parte de la idea central, de los contenidos y demás, y luego trabajamos con LITUS, con el Departamento Creativo y de Guión, que trabajó con nosotros todos los aspectos vinculados a la producción y la postproducción en términos de guión.